En esta ocasión en Bitwars.net hablamos del Crix, la nueva propuesta de Amanita Design, responsables de grandes títulos como Machinarium y Botanicula. Ya se encuentra disponible para PC4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Crix es un clásico puzle lineal en donde nos pondremos en la piel de un joven anónimo. Nuestra historia comienza cuando una noche descubrimos una puerta secreta en nuestra habitación que nos lleva hacia un mundo subterráneo. Allí quedamos atrapados en una suerte de castillo atestado por seres extraños. Prácticamente cada habitación de este lugar representa un puzle en sí. En un comienzo, estos son fáciles de resolver, no debemos hacer más que activar plataformas e interruptores de luz, pero con el correr de las partidas, llegarán en forma de medusas, perros metálicos o sombras los enemigos quienes añadirán una dificultad extra a estos puzles. Si bien a grandes rasgos, la mayoría de ellos son bastante fáciles de resolver, algún que otro nos mantendrá durante varios minutos pensando en cómo seguir adelante. La realidad es que Crix es un puzle clásico por donde se lo mire. No aporta realmente nada novedoso al género. Su mayor atributo radica principalmente en su apartado visual, donde destacan los dibujos hechos a manos que rememoran a los clásicos de Tim Burton. Con habitaciones repletas de detalles, resulta imposible no sentirse atraído por este extraño y tétrico, pero no menos bello mundo. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse, comentar qué les pareció el juego y darle a la campanita para saber cuándo subimos una nueva review. Gracias por ver el video.